Al considerar que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, presenta riesgo de fuga, la jueza británica Vanessa Beretzer le denegó este miércoles la libertad condicional, a pesar de haber rechazado previamente su extradición a Estados Unidos por motivos de salud. Al anunciar su decisión en la Corte de Magistrados de Wetson-Minister, la jueza señaló que Assange todavía no ha ganado su caso, dado que Estados Unidos recurrirá al fallo contrario a la entrega y tiene un incentivo para fugarse hasta que concluya ese proceso. Según la jueza, el australiano de 49 años, que sufre depresión y otras dolencias tras 10 años de confinamiento en el Reino Unido, ha demostrado repetidas veces que es capaz de huir de la justicia, aunque haya estrictas condiciones de control. Por ello, la decisión de este miércoles significa que Assange, que estaba presente en la sala, permanecerá en prisión provisional en la cárcel londinense de Bermash, mientras que avanza su proceso judicial. La resolución de este miércoles supone un duro golpe para Sánchez y su familia, además de sus miles de seguidores en todo el mundo, que por primera vez veían la posibilidad de que dejara su encierro. El pasado lunes, la jueza británica rechazó, al considerar riesgo de suicidio, la extradición del ex hacker a Estados Unidos, que lo reclama para procesarle por 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informática, por las revelaciones de su portal digital Wikileaks y que son penados con hasta 175 años de cárcel en ese país.